Hey que onda gente y bienvenidos a otro nuevo video Bueno, bueno, ya aquí empezamos con una intro muy pedorrona Bueno, por fin, después de no se cuantos años de estar con un cerote atorado en el culo Me he decidido a grabar otro nuevo video Pero bueno, a ver, vamos aquí a dejarnos de cosas atoradas en el chiquis triquis Y vamos a hablar de algunos temas interesantes o más bien unas preguntas Que no sé si tengan algún tipo de respuesta, pero vamos a verlas a continuación A ver, dice aquí la primera pregunta ¿Los perros ladran en el mismo idioma? ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? A ver, a ver, la verdad es que realmente no sé y no te voy a mentir Pero sí te puedo aclarar que cuando un perro quiere algo, él solamente lo hace y ya A ver, la siguiente pregunta dice así Si Dios madruga, ¿quién lo ayuda? ¿What the fuck? A ver, aquí yo me acordé de la frase típica que todo el mundo dice El que madruga, Dios le ayuda A ver Pero es que si yo madrugo, men, duermo menos Eso es evidente A ver, estoy loco, yo creo que ya de tanto madrugar ya no duermo No sé qué me está pasando ¿Cómo es posible que por unos lentes nadie vea que Clark Kent lo pronuncié bien? No, aquí, yo no sé, la verdad, mi inglés es malísimo A ver, esto es verdad, ¿eh? ¿Cómo mierdas guardas tu identidad con tan solo unos lentes? A ver, esto, esto la verdad hace ver a los ladrones como unos tontos Todo este tiempo solamente pudiendo usar unos lentes para saltar, robar un banco Hacerlo cuanta mierda se le venga a la cabeza Pero, ¿por qué ponerse una capucha? ¿Por qué taparse el rostro si con unos simples lentes tú puedes cambiar de identidad? Realismo por el amor de Jesus que madruga Chingado Superman, gracias bro, gracias A ver, no consuman drogas por favor Eso hace muchísimo daño Ya ven cómo termina uno con tanta reverenda droga en el hocico Los calvos usan champú o jabón A ver, clarísimo está que jabón para el cabezón y champú para los huevos A ver, digo, ha de tener más peluche allá abajo este señor, ¿eh? Jesus, por favor, devuélvele a este hombre un poco de pelo que se le fue todo a los hui huiringuis Si se te cae una barra de jabón al piso, ¿el piso está limpio o el jabón está sucio? A ver, a ver, a ver Si algún día les llega a pasar que el puto jabón se les cae al suelo Lo que va a pasar es que cuando te levantes se te va a aparecer el negro de Whatsapp atrás seguramente Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? No me ha pasado, pero sí que me lo han contado A ver, lo más seguro es que salgas del hospital con el chiquistriquis bien reventado Y sin poder caminar el resto de tu vida, ¿eh? Y bueno, te preguntarás Choco, ¿cómo mierda sabes todo esto? Bueno, a mí no me ha pasado Y bueno, hasta aquí este video Fue un video corto Solamente estaba aquí probando mi nuevo chiquistriquis reventado Espero y les haya gustado demasiado Si es así, házmelo saber con tu fucking like Un comentario y una violadita al chiquistriquis Los amo Un comentario y un comentario